Tenemos más invitados, Adrián Grana, diputado nacional por el Frente para la Victoria, PJ. Adrián, buenas noches. ¿Seguís fondando parte del Frente para la Victoria? Es mi primera pregunta. Sí, por supuesto. Bien, por supuesto. Perfecto. Y también tenemos a Sebastián Galmarini, senador por la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir del Frente Renovador. Bienvenido. Gracias a vos, Juan. Bueno, segundo semestre, ¿cómo los toma, cómo los reciben ustedes? Con algún nivel mayor de esperanza, porque la verdad que más allá de lo que anuncia el gobierno, lo primero que pasó en este segundo semestre, que le volvió Cristina a Buenos Aires, y yo creo que eso va a elevar la discusión política, y también, aparte de elevar la discusión política, ordenar la discusión política, yo creo que el gobierno va a fijarse mejor las cosas que hace, porque estando Cristina bien presente, hay una cantidad de sectores de la sociedad, de nuestro pueblo, que van a hacer sus reclamos más fuertes en función de todas las cosas que se estaban escuchando recién ahora. ¿Coincidís, Sebastián? ¿Cambia tanto la presencia de Cristina en el escenario? No, claramente no. A ver, ciertamente el escenario es complejo, es una economía con una caída importante del consumo, una economía que no ha logrado una tasa de inversión como la esperada, y un franco problema en el sector externo, producto de los mercados internacionales, la caída de Brasil, de China. La verdad es que yo estoy francamente preocupado por la situación de nuestro país, y creo que hay un gobierno con una alta dosis de improvisación y de desconocimiento en la toma de decisión. Bien, ambos, de algún modo, forman parte de un espacio, obviamente, de oposición, y que tiene que ver con el peronismo. ¿A dónde va el peronismo? Claramente celebran de distinta forma la presencia de Cristina, ¿no? ¿A dónde crees vos que va, Sebastián? Sí, a ver, yo creo que el peronismo está en una rediscusión que recién se está iniciando. Claramente, en algún momento va a haber una etapa de diálogo, lo que nosotros tenemos claro es que lo primero que tenemos que discutir es qué tipo de Argentina queremos, y para eso nosotros estamos siendo muy claros en lo que estamos haciendo. Nosotros creemos y queremos que al gobierno le vaya bien, y no estamos trabajando en una oposición que desconozca lo que pasó en la Argentina, porque si no sería pensar que nacimos de un repollo. Y la verdad es que la Argentina viene de un proceso complejo también, con una alta inflación, con una crisis económica que ya estaba golpeando a los más pobres, de modo que tampoco lo que nosotros queremos es hacer oposición destructiva y volver a esta historia de la Argentina de cuanto peor mejor, ¿no? Cuanto peor le vaya al gobierno, mejor para mí, porque entonces especulo si más adelante me va mejor en las elecciones. La verdad es que nosotros no creemos en eso, y la verdad es que fuimos muy críticos del gobierno de Cristina, y en realidad a mí me parece que en lugar de volver y hablar de si va a bailar o no, lo que tendría que decir la Presidenta es primero plantarse frente a la sociedad, dar las explicaciones por las enormes cantidades de causas de corrupción que hay en debate, y en todo caso que plantee cuál va a ser su proyecto político en adelante. Claramente nosotros creemos que eso está terminado, es una etapa de la Argentina terminada, y lo que viene es una discusión que también requiere de que no metamos a todos en la misma bolsa, no tiene nada que ver Gustavo Menéndez o Leonardo Nardini, con José López, Julio De Vido o tantos otros dirigentes. Granada, ¿también quiere que le vaya bien al gobierno? Lamentablemente yo no quiero que le vaya bien a este gobierno. Todas las medidas económicas y el proyecto de país que lleva adelante es un proyecto que habla de un país absolutamente desigual, un país absolutamente donde los ricos tienen la concentración de la riqueza y los pobres cada vez son más pobres. Entonces, si a ese proyecto que encarna a este gobierno le va bien, le va a ir mal a las grandes mayorías populares. Por lo tanto, lo que yo creo es que, y llamamos a la reflexión al gobierno para que tome nota de las cosas que ha hecho en estos seis meses y las significancias y consecuencias políticas gravísimas que ha tenido para la grande mayoría. Entonces, nosotros queremos ayudar al gobierno, pero esa ayuda al gobierno tiene que ver con entablar un diálogo donde se abra el juego y empiece a pensar este gobierno en que el Estado tiene que regular en función de compensar las desigualdades que genera el mercado. Ese es el rol del Estado en función de una democracia que tenga que ver con una aspiración mínima, aunque sea, de algún nivel de justicia social. Bueno, para nosotros que la justicia social, la independencia económica, la soberanía política son banderas fundamentales y las herramientas fundamentales para la construcción de esa grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, creemos que tienen que poner las barbas en remojo. Porque estos seis meses han tenido solo noticias malas para las mayorías y noticias que han puesto muy contentos a esos sectores corporativos, a esos sectores que habían estado afuera de la discusión de los últimos 12 años de la Argentina. Y en este marco de revanchismo que hay de esos sectores con quienes hoy los expresan en el gobierno, lo que hay es una inmensa persecución, no solamente sobre Cristina, sino sobre el conjunto de la militancia kirchnerista, a punto tal de que hay locos que en esa locura disparan contra locales, contra unidades básicas, que se quiere estirpar la grasa militante del Estado. Bueno, en ese marco de locura lo que nosotros entendemos que tienen que poner el freno, si es de verdad algo de lo que dijeron en la campaña, que pongan el freno y que empiecen a rectificar esas políticas. Eduardo Amadeo, perdón, pero le tengo que preguntar, por este tema de diálogo que rectificar, ¿coincide en algo con lo que ha escuchado? No, a mí me encanta oír la vocación de diálogo con el Frente Renovador, manteniendo nuestras diferencias, tenemos una excelente vocación, capacidad de diálogo en el Congreso, y con el Frente para la Victoria tenemos oportunidades, ahora viene una reforma educativa muy interesante, viene un programa integral de reforma al sistema de viviendas, para el FONAVI, etc. Todo el tiempo tenemos oportunidades para progresar en ese camino, inclusive para discutir política económica, así que lo que nosotros tenemos es vocación de diálogo, y si el diálogo sirve para corregir errores, fantástico, estamos absolutamente decididos. Usted también viene del peronismo, ¿a dónde le parece que va o debería ir el peronismo viéndolo hoy, bueno, obviamente desde otro sector? Yo creo que el peronismo está en vísperas de una renovación interna importante, y yo festejo que se estén dando estas discusiones. La Argentina necesita un peronismo alejado de la corrupción, alejado de la droga, un peronismo con vida interna, con mucha discusión, y todo lo que camine en ese sentido, para nosotros es bueno, yo respeto... Si lo llaman vuelve, si lo llaman vuelve... No, yo es una etapa de mi vida, yo milité desde el año 68 en el peronismo, yo me siento absolutamente representado por Mauricio Macri en mis ideales, pero creo que es muy bueno que el peronismo entre en esta variante, porque además hay gente muy valiosa, como bien dijo Sebastián recién, hay intendentes buenísimos, grandes dirigentes, y esto va a enriquecer la democracia. Bien, Cristina está desde anoche, aquí de vuelta en Buenos Aires, haciendo declaraciones seguramente muy fuertes, pero también atendiendo a las requisitorias de la justicia. ¿Lo van a acompañar, Adrián? Por supuesto, básicamente entendemos que... Primero que no es una decisión nuestra de los dirigentes. Vos habrás visto ayer, más de 20.000 personas, en un anuncio que tuvo menos de 24 horas, fueron a recibirla, obviamente muchísimos militantes, Aeroparque, fue despedida Cristina como un hecho inédito de su gobierno con más de 500.000 personas en la Plaza de Mayo, ante la primera requisitoria de la justicia, hubo más de 200.000 personas en Comodoro Pi, porque esto tiene que... Digo, cuando uno se piensa, ¿hacia dónde va el kirchnerismo? ¿Hacia dónde va el Frente para la Victoria? ¿Hacia dónde va el peronismo? Tiene que fijarse en esto, le digo, el peronismo ha sido siempre, o ha intentado ser siempre, una relación muy fuerte entre lo que es el pueblo y sus liderazgos. Bueno, el amor que se expresa de muy buena parte de la sociedad hacia Cristina Fernández de Kirchner, producto de los 12 años de gobierno que hemos tenido en adelante, donde estas discusiones que ustedes tenían en el primer bloque no se daban, podía haber otras, pero estas discusiones vinculadas a que cada vez había más pobres, que cada vez había más desempleo, que los jubilados tenían cada vez menos posibilidades, que ahora estamos viendo cómo se desarmó, por ejemplo, el programa Igualdad, cómo conectar con Igualdad, perdón, está parado el Procrear, bueno, una cantidad de cosas que lo único que hacen es generar sufrimiento a la gente. Bueno, esto no pasó en los 12 años anteriores, a todo lo contrario, hubo un proceso de inclusión permanente de cada vez más sectores. Entonces, digo, esa relación es la que se expresa hoy acá y por eso se la va a acompañar a Cristina. No es una decisión de los dirigentes, porque si hay algo que a mí me parece que es interesante, y creo que fue el Chivo Rossi el que lo dijo, el kirchnerismo tiene una gran presencia entre la gente, quizás menor entre los dirigentes, pero una gran presencia y una gran influencia entre la gente. Y me parece que eso es lo que da fortaleza a cualquier sector político, a cualquier movimiento histórico. Ahora, seguir sosteniendo todo esto con tantos escándalos de corrupción parece cada vez más complicado, ¿no? Pero mirá, a mí me da la sensación de que nosotros tenemos que ser muy profundos en el análisis de la corrupción. Hay corrupción estructural en el Estado desde siempre, y creo que hay que avanzar en mecanismos que puedan llevarse puesto a los corruptos, que haya mecanismos de autoridad fuerte, no que la Oficina Anticorrupción le recomiende que cuando cree que hay algún interés confrontado, delegue la firma. A ver, el 80% de las contrataciones que firmó Aranguren son para Shell. Si Shell, en el 80%, es el principal beneficiario de estas cuestiones, cuando entre otras cosas tenemos una empresa de petróleo en la Argentina que es 50 y pico por ciento, no me acuerdo, creo que 51% del Estado. Si el 80% se lo lleva a Shell, no hay más que discutir en cuanto a la incompatibilidad. Aranguren tiene que renunciar urgente por el bien de la Argentina. No hay corrupción buena y mala. No es que la corrupción era buena cuando la ha llevado adelante José López y ahora es buena con las incompatibilidades. Yo digo que hay que combatir la corrupción estructural del Estado. Y eso es la tarea de toda la democracia, de todos los políticos. Dejalo a la profesión. A ver, creo que la corrupción no es buena ni en uno ni en otro gobierno y en todo caso hay que darle todas las herramientas a la justicia para que pueda investigar y trabajar. Y me parece que ahí hay que dividir. Por un lado, si Cristina tiene que responder a requisitorias judiciales, lo tiene que hacer en sede judicial y no en un acto multitudinario, así sea para convocar a una nueva revolución. Me parece que, por el otro lado, desde la discusión política, el peronismo entró en una etapa de crisis y de diálogo entre muchos sectores que se habían sentido expulsados de ese proceso y con muchas diferencias en la construcción política. Pero sin ninguna duda, me parece que no hay que mezclar ni meter a todo el mundo en la misma bolsa. Ahí nosotros, creo yo, que no nos podemos quedar solamente planteando un discurso político, respondiendo política cuando hay cuestiones judiciales por medio. Y agrego más, me parece que quienes tenemos responsabilidad institucional tenemos que trabajar en generar nuevas herramientas para el nuevo tipo de delito. Este tipo de delito, si Otesur estaba o no estaban vacíos los hoteles, si las empresas fueron creadas para lavar dinero de sobreprecios en obra pública, lo que nosotros tenemos que hacer es, además de darle garantías a la justicia para que pueda investigar, es generar nuevos mecanismos como pasó hace algunos días, ley de extinción de dominio, ley del arrepentido. Nosotros estamos planteando hace tiempo la necesidad de hacer imprescriptibles los delitos de la administración pública, que todos aquellos que ingresamos a la vida pública, que somos funcionarios, sepamos que si robamos, nos van a seguir hasta el día que nos moramos. Me parece que no nos podemos quedar solamente en si el acto fue con más o menos gente, si me recibió más o menos cantidad de militantes, sino en pensar en que la Argentina tiene que salir de esta historia cíclica, de que cada gobierno que termina, terminamos enjuiciándolo, diciendo que eran todos corruptos, y así nos pasó con el menemismo, con el funcionismo, con la dictadura, y podremos seguir eternamente así. Me pregunto a Juan, en ningún momento nadie dijo que las requisitorias de la justicia se contestan en actos políticos, de hecho, si hay algo que ha caracterizado a este proceso, sobre todo estos seis meses y los anteriores, es que todos quienes han sido requeridos por la justicia han ido. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que somos buenos, todos buenos y absolutamente...? No, no, ¿hubo corrupción en este gobierno, en el gobierno nuestro? Seguramente sí. Yo no la escuché a Cristina, que cuente qué pasó con la causa de los auses. No estoy diciendo, porque si no parece un discurso maniqueo, yo digo, la justicia tiene que trabajar. Hay denuncias, lo que yo veo, hay denuncias, y algunas están... Hay gente presa, que fue parte de nuestro gobierno, Jaime, está preso por corrupto. Y nadie salió a decir que Jaime no era corrupto, nadie salió a defenderlo, nadie le hizo actos públicos. Lo que yo digo es otra cosa. Acá hay una persecución, porque me parece que más allá, detrás de la corrupción, lo que se esconde, es una persecución a una idea que manejó el Estado durante 12 años, era que en la casa de gobierno estaba el pueblo y no las corporaciones. Y lo que están queriendo es a leccionar al conjunto de la militancia, de la dirigencia y al pueblo argentino de que eso no tiene que volver a pasar, porque si no, va a pasar lo que está pasando ahora en términos de persecución. Entonces, en ese sentido, digo, nadie está negando nada. Desafortunadamente, no podemos encontrar gobierno donde no haya habido corrupción. Lo que tiene que haber es un compromiso del conjunto de los partidos políticos en que lo que vos decís es así, hay que perseguir hasta el último minuto, porque la corrupción es un problema que nos deja a los que queremos justicia social, nos deja atrás porque esa plata tendría que estar en las escuelas, en la educación, en más casas, en todas estas cuestiones. Gracias.